Bienvenidos a Historias Siniestras. Hoy tenemos un episodio especial. Relatos aterradores en Halloween. Esta es la noche en la que las fronteras entre lo real y lo sobrenatural se vuelven difusas, y las historias más escalofriantes cobran vida. Desde encuentros fantasmales hasta rituales oscuros, prepárate para vivir el verdadero terror de Halloween. Si disfrutas de estos relatos y quieres escuchar más historias espeluznantes, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Apaga las luces, ponte cómodo y disfruta de estos escalofriantes relatos de Halloween. Mi nombre es Alejandro Ramírez, y jamás imaginé que una noche común y corriente de Halloween en Veracruz marcaría un antes y un después en mi vida. Hasta ese día, era como cualquier otra persona escéptica ante las historias de fantasmas. Las leyendas que mis abuelos contaban sobre brujas, espíritus y las almas en pena que vagan por la noche. Para mí, Halloween no era más que una festividad americana que, en México, celebrábamos por diversión, con disfraces y fiestas. Aquella tarde todo comenzó como una broma entre amigos. Estábamos reunidos en el café de siempre, discutiendo sobre qué hacer para la noche de Halloween. Éramos un grupo de cinco, y entre nosotros estaba Pedro, quien siempre tenía las ideas más descabelladas. Fue él quien sugirió que, en lugar de asistir a alguna fiesta o ver películas de terror, hiciéramos algo más interesante. Visitar un lugar abandonado, Veracruz, está lleno de lugares con historia, y no faltan los sitios de los que se habla con cierto respeto, como si algo misterioso habitara allí. Pedro, emocionado, nos habló de una casa en las afueras del puerto. Un lugar al que él y algunos amigos habían ido años atrás, aunque ninguno se atrevió a entrar. Se decía que, en esa casa, décadas atrás, había vivido una familia que desapareció de manera inexplicable, dejando atrás sólo una nota confusa y algunas pertenencias. Nadie sabía con exactitud lo que había pasado, pero el sitio adquirió fama de estar maldito. Mi primera reacción fue reírme. Me parecía una de esas historias creadas para asustar a los curiosos. Sin embargo, una parte de mí sentía curiosidad. Los demás parecían estar de acuerdo en que sería divertido, y al final, como siempre, me dejé llevar por la insistencia de mis amigos. Así que decidimos que esa misma noche, en lugar de disfraces y dulces, iríamos a la casa abandonada. La noche cayó rápidamente. El clima era cálido, típico de Veracruz, pero algo en el aire se sentía diferente. Nos reunimos en casa de Pedro, y luego de algunas cervezas para animarnos, nos dirigimos hacia las afueras de la ciudad. La casa estaba en una zona rural, lejos del bullicio, rodeada de árboles y maleza que hacía difícil el acceso. Mientras conducíamos, las bromas y las risas llenaban el coche. Nadie realmente tomaba en serio la idea de que algo pudiera salir mal, y mucho menos que hubiera algo de verdad en las leyendas sobre ese lugar. Sin embargo, conforme nos acercábamos, la atmósfera dentro del auto empezó a cambiar. El camino de tierra era cada vez más oscuro, y los faros del coche apenas iluminaban el camino adelante. A medida que avanzábamos, sentí una ligera incomodidad en el estómago, pero lo atribuía los nervios. Después de todo, estaba a punto de entrar en un lugar del que sólo había oído historias macabras. Finalmente, llegamos a la casa. Desde fuera, no parecía muy diferente a otras casas abandonadas que había visto antes. Era de dos pisos, con ventanas rotas y la pintura de las paredes prácticamente inexistente. Un portón oxidado delimitaba el patio delantero, que estaba cubierto de maleza alta. Sin embargo, había algo inquietante en la forma en que la casa se alzaba ante nosotros, como si estuviera esperando nosotros, como si estuviera esperando. Nos bajamos del coche, y Pedro, con su habitual entusiasmo, se adelantó hacia la puerta principal. Los demás lo seguimos de cerca, bromeando sobre quién sería el primero en entrar. La puerta, sorprendentemente, no estaba cerrada con llave. Al empujarla, se abrió con un crujido largo y profundo, como si la casa misma hubiera estado esperando a que alguien cruzara el umbral. El interior estaba en ruinas. Los muebles, cubiertos de polvo, permanecían en su lugar como testigos mudos de lo que alguna vez fue una vida cotidiana. Unos viejos retratos colgaban de las paredes, mostrando a una familia que parecía haber vivido en los años 60 o 70. Algo en esos rostros me incomodaba. Las sonrisas parecían forzadas, y los ojos de las personas en las fotos parecían seguirnos a medida que nos movíamos por el salón. Pedro, siempre valiente, nos instó a continuar. Sugirió que nos dividiéramos para explorar la casa más rápido. Y, aunque no estaba muy convencido, acepté. Me emparejé con Rodrigo, un amigo con el que compartía más que una amistad, pues ambos éramos aficionados a lo paranormal, aunque de una forma más teórica. Mientras explorábamos, me contó algunas historias de casas encantadas que había leído, pero ninguna de ellas me preparó para lo que estaba por venir. Nos dirigimos hacia la escalera que conducía al segundo piso. Las tablas de madera crujían bajo nuestros pies, y el aire en la casa parecía cada vez más denso. En el segundo piso había varias habitaciones. Sin embargo, una de las puertas al fondo del pasillo estaba cerrada. Cuando intenté abrirla, no se movió. Debe estar atascada, dijo Rodrigo mientras me ayudaba a empujarla. Después de un par de intentos, la puerta se dio revelando lo que parecía ser el dormitorio principal. Al entrar, notamos algo extraño de inmediato. Todo estaba mucho más ordenado que en el resto de la casa. La cama, aunque cubierta de polvo, estaba hecha, y un viejo espejo colgaba en la pared, intacto. Pero lo que más llamó nuestra atención fue una muñeca, sentada en una silla junto a la ventana. Era una muñeca antigua, de esas que parecen sacadas de una película de terror. Su vestido, aunque desgastado por el tiempo, estaba limpio en comparación con todo lo demás. Algo en ella me causaba repulsión. Pero no supe exactamente qué era. Me acerqué para observarla más de cerca. ¿Escuchaste eso? Pregunté en voz baja. Rodrigo asintió, sus ojos bien abiertos. Nos quedamos en silencio, esperando escuchar el sonido de nuevo. Pasaron unos segundos, y luego, el susurro volvió esta vez más claro. Provenía de algún lugar dentro de la habitación. Pero no podíamos identificar exactamente de dónde. Ambos miramos alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero no había nada que justificara ese ruido. Fue entonces cuando el espejo en la pared comenzó a empañarse, como si alguien estuviera respirando cerca de él. El aire en la habitación se sentía más frío de repente, y sin necesidad de decirnos nada, sabíamos que algo no estaba bien. Rodrigo, en un intento de mantener la calma, dijo que tal vez se trataba de una corriente de aire que había entrado por alguna grieta en la ventana. Pero yo no estaba tan convencido. Creo que deberíamos regresar con los demás, le sugerí. Sin pensarlo dos veces, nos dirigimos hacia la puerta. Sin embargo, cuando intenté abrirla, estaba atascada. Empujé con fuerza, pero no se movía. No puede ser, dijo Rodrigo, intentando también abrirla. La puerta no estaba así hace un minuto. En ese momento, el susurro se transformó en una risa suave, casi imperceptible, pero inconfundible. Provenía de la esquina de la habitación donde estaba la muñeca. Giramos hacia ella, y aunque seguía inmóvil, algo en su expresión parecía haber cambiado. No era posible, pero sus ojos ahora parecían más oscuros, casi vacíos. Esto no es normal, Alejandro, dijo Rodrigo, y por primera vez noté el miedo en su voz. El aire en la habitación se volvió aún más frío, y el sonido de pasos lentos y suaves comenzó a resonar en el piso de madera. No podíamos ver de dónde venían, pero sentíamos que algo se acercaba. Intentamos abrir la puerta nuevamente, esta vez con más fuerza, y finalmente se dio permitiéndonos salir de la habitación. Bajamos corriendo las escaleras, nuestras respiraciones entrecortadas, y encontramos a los demás en la sala. Sus caras mostraban confusión al vernos tan alterados. ¿Qué les pasa? Preguntó Pedro con una sonrisa burlona en el rostro. ¿Vieron un fantasma? El golpe fue tan fuerte que todos nos quedamos en silencio, como si de repente el aire mismo se hubiera congelado. Nos miramos unos a otros, y la expresión de Pedro, quien hasta hacía unos minutos parecía disfrutar de la situación, cambió drásticamente. Se dio cuenta de que lo que estábamos viviendo ya no era motivo de risa. ¿Qué fue eso? Preguntó Sofía, la única chica del grupo, con un temblor en la voz, nadie respondió. El golpe sonó como si algo pesado hubiera caído desde el segundo piso, justo donde Rodrigo y yo habíamos estado. El miedo que habíamos sentido en esa habitación volvió a invadirme. Pero esta vez parecía haberse propagado a los demás. Pedro, aunque claramente asustado, intentó mantener el control de la situación. Debe ser alguna viga suelta, dijo, tratando de sonar convincente. Esta casa es vieja, seguro algo se cayó. Sin embargo, ninguno de nosotros estaba dispuesto a verificar su teoría. Todos permanecimos en la sala, escuchando con atención. Pero en lugar de silencio, lo que siguió fueron pasos. Eran lentos, como si alguien estuviera caminando arriba, justo sobre nuestras cabezas. Sentir esas pisadas en una casa que debería estar vacía fue aterrador. Ya basta, dijo Ricardo, uno de los más escépticos del grupo. Esto no es gracioso. Vámonos. Pero justo cuando estaba a punto de caminar hacia la puerta, ésta se cerró de golpe, sin que nadie la tocara. El estruendo fue ensordecedor. Y el viento que había comenzado a colarse por las ventanas rotas parecía aumentar de intensidad. Fue en ese momento cuando supe, con certeza, que algo o alguien no quería que nos fuéramos. Nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. El ambiente en la casa había cambiado por completo. Lo que antes parecía una simple aventura nocturna, ahora se sentía como una trampa de la que no podíamos escapar. Intentemos abrir la puerta, dije, tratando de no perder la calma. Pedro y Ricardo se acercaron a la puerta y comenzaron a tirar de ella con todas sus fuerzas. Parecía atascada, como si algo la estuviera bloqueando del otro lado. Rodrigo y yo intentamos ayudarlos. Pero no importaba cuánta fuerza pusiéramos, la puerta no se movía ni un centímetro. Sofía, que había estado en silencio todo el tiempo, comenzó a llorar. El sonido de sus sollozos rompió el tenso silencio que reinaba en la sala. Nos detuvimos un momento, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando escuchamos algo más. Esta vez no eran pasos ni golpes, era un susurro, apenas audible, pero definitivamente provenía de la misma planta alta de la que habíamos huido. Salgan, dijo el susurro. Todos lo escuchamos. Nadie dijo una palabra, pero nuestras miradas lo decían todo. Algo nos estaba hablando, algo que no podíamos ver, pero que estaba claramente ahí. Intenté convencerme de que era el viento, de que nuestras mentes estaban jugando trucos, pero era imposible ignorarlo. El susurro era claro, demasiado claro. Alejandro. Esta vez, el susurro mencionó mi nombre. Mi corazón dio un vuelco. Sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Quién o qué nos estaba hablando? Esto no es real, me dije a mí mismo en voz baja, tratando de mantener la calma, aunque sabía que estaba mintiéndome. Pedro visiblemente pálido sugirió que buscáramos otra salida. La casa tenía varias ventanas, algunas de ellas rotas, y aunque no era la opción más segura, nos pareció la única viable. Nos acercamos a una de las ventanas que daba al patio trasero. Ricardo intentó quitar los vidrios rotos para que pudiéramos salir sin cortarnos. Pero en ese instante, otro golpe fuerte sacudió la casa. Esta vez, el golpe fue tan violento que toda la estructura pareció vibrar. Algo en el piso de arriba se había caído o movido, y el eco del ruido resonó en cada rincón de la casa. Pero no sólo fue el ruido lo que nos paralizó. Poco después de aquel estruendo, escuchamos una risa. Sofía se lanzó hacia la ventana, desesperada por salir. Pero cuando intentamos ayudarla, los vidrios que Ricardo había comenzado a quitar parecían haberse vuelto más difíciles de remover. Era como si la casa misma estuviera cerrando todas las posibles salidas. Estábamos atrapados. Esto no tiene sentido. Gritó Pedro desesperado. Es una maldita broma de mal gusto. Pero en su rostro se reflejaba la verdad. Sabía que no había explicación lógica para lo que estábamos viviendo. Los pasos arriba se hicieron más rápidos, como si algo estuviera corriendo de un lado a otro. En un momento de desesperación, Rodrigo, que hasta ese punto había mantenido la calma, gritó hacia las escaleras. ¿Qué quieres de nosotros? El silencio que siguió a su grito fue aún más aterrador. Por un breve instante, todo se quedó en calma. La casa dejó de emitir sonidos, como si estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, desde arriba, una voz femenina, suave pero cargada de una extraña tristeza, respondió. ¡Váyanse! Antes de que sea tarde. Aquella voz no tenía el tono burlón de los susurros ni de la risa anterior. Era una advertencia clara. Una advertencia que, a pesar de lo imposible de la situación, decidimos tomar en serio. Estábamos en peligro. Decidimos intentar forzar la puerta una vez más. Pero antes de que pudiéramos siquiera acercarnos, los pasos que habíamos escuchado arriba comenzaron a bajar por las escaleras. Lentos, metódicos. Al principio no podíamos ver nada, pero sabíamos que algo se estaba acercando. El sonido de los pasos retumbaba en cada rincón de la casa. Y nuestras respiraciones se volvían más aceleradas con cada golpe que resonaba contra las escaleras de madera. Nos miramos unos a otros, sin saber qué hacer. Algo venía hacia nosotros, algo que no podíamos ver, pero cuya presencia era innegable. Pedro, que hasta hacía unos momentos intentaba mantener el control de la situación, ahora retrocedía lentamente, sus ojos fijos en la escalera. Nadie se atrevía a moverse. Atrapados entre la puerta atascada y aquello que se acercaba. El ambiente era tan pesado que cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Finalmente, los pasos llegaron al pie de la escalera. El sonido se detuvo de golpe y un silencio ensordecedor llenó el lugar. Durante unos segundos, no pasó nada. Se han depanado, presó un riquía. Se atrevía a respirar y todos nos quedamos mirando hacia las escaleras, esperando lo inevitable. Fue Sofía quien rompió el hechizo del miedo. Con un grito desesperado, corrió hacia la ventana más cercana, intentando escapar por cualquier medio. Todos corrimos tras ella, empujándonos, tratando de salir lo más rápido posible. Pero justo cuando Pedro, que iba delante, llegó a la ventana, se detuvo en seco. No, susurró. Apenas audible. Nos acercamos, y lo que vimos hizo que un escalofrío recorriera nuestras espinas. Al principio parecían sombras, figuras humanas borrosas que apenas se distinguían en la penumbra. Pero al enfocarnos mejor, pudimos ver que sus rostros eran vagamente reconocibles. Eran personas, o al menos lo parecían, pero estaban inmóviles, observándonos desde la distancia. No decían nada, no se movían. Solo estaban allí, como testigos silenciosos de lo que estaba ocurriendo. No puede ser. Además, sus formas no eran del todo nítidas, como si algo estuviera distorsionando su apariencia. ¿Qué demonios está pasando aquí? Preguntó Rodrigo, incapaz de apartar la mirada. Sin, siptim ten, subunia senti. En ese momento escuchamos un susurro detrás de nosotros. Algo o alguien estaba justo en la sala, y aunque no podíamos verlo, lo sentíamos. No fue una risa esta vez, sino un aliento frío que se colaba por nuestras espaldas. Era como si la casa misma estuviera respirando, observándonos, disfrutando de nuestro pánico. Tenemos que salir de aquí, gritó Ricardo intentando abrir de nuevo la puerta con todas sus fuerzas. De repente la puerta, que momentos antes había estado completamente atascada, se abrió de golpe, como si algo invisible hubiera decidido que era el momento de dejarnos y reír. Sin pensarlo dos veces, todos salimos corriendo hacia el coche, dejando atrás esa casa maldita y todo lo que en ella habitaba. Con el corazón latiendo a mil por hora, nos subimos al auto. Pedro encendió el motor con las manos temblorosas, y arrancamos rápidamente, alejándonos de ese lugar lo más rápido posible. Nadie dijo una palabra durante el trayecto de regreso. Todos estábamos demasiado conmocionados para hablar, intentando procesar lo que acabábamos de vivir. Cuando finalmente llegamos a casa de Pedro, nadie bajó del coche de inmediato. Nos quedamos en silencio, intentando encontrar una explicación a lo que había sucedido. Pero no había lógica en lo que habíamos visto, no había una razón que pudiera justificar lo que acabábamos de experimentar. ¿Qué era eso? Preguntó Sofía finalmente, su voz apenas un susurro. Nadie respondió. Sabíamos que no teníamos la respuesta, y quizá nunca la tendríamos. Lo único que sabíamos con certeza es que lo que había ocurrido en esa casa no podía explicarse de manera racional. Desde esa noche, ninguno de nosotros volvió a hablar del tema. Intentamos seguir con nuestras vidas, pero algo cambió en todos nosotros. Sabíamos que había cosas en este mundo que simplemente no podían explicarse, y que habíamos estado demasiado cerca de descubrirlas. Halloween había terminado. Pero el terror que habíamos vivido en esa casa en Veracruz, nos seguiría para siempre. Si estás disfrutando estas historias, dale like. Continuamos. Mi nombre es Miguel García, y lo que voy a contar sucedió hace 15 años, en 2009. Era octubre, y como todos los años, mis amigos y yo habíamos decidido juntarnos para Halloween. Vivíamos en un pequeño pueblo del estado de Colorado, en las afueras, donde la niebla y los bosques cubren buena parte de la región. Nos conocíamos desde la infancia. Jason, Emily, Sarah, Derek y yo. Habíamos pasado tantos Halloween juntos que se había convertido en una especie de tradición. Pero aquella noche sería diferente. No lo sabíamos, pero esa sería la última vez que los celebraríamos juntos. Todo comenzó como siempre. Reunidos en casa de Jason, disfrazados de manera absurda, con bebidas y comida chatarra por todas partes. La noche parecía transcurrir como cualquier otra. Hasta que Sarah propuso una idea que cambiaría el rumbo de las cosas. ¿Por qué no vamos a la vieja fábrica? Sugirió de repente mientras daba un mordisco a una barra de chocolate. Todos la miramos. Algo incrédulos. La vieja fábrica era un lugar abandonado a las afueras del pueblo. Un edificio industrial que llevaba décadas en ruinas. Había todo tipo de rumores sobre ese lugar. Algunos decían que estaba embrujado. Otros que había sido escenario de un trágico accidente. Lo cierto es que, aunque nadie lo admitiera abiertamente, todos evitábamos acercarnos. No creo que sea buena idea, respondí, recordando las historias que había escuchado de niño. Oh, vamos Miguel, dijo Jason, siempre el más atrevido. Es solo un edificio viejo. No pasa nada. Además, qué mejor lugar para pasar Halloween. Emily y Derek parecían estar de acuerdo, aunque con ciertas reservas. No tardaron en convencerme. Más que nada porque no quería ser el único en quedarme atrás. Finalmente, decidimos que iríamos. Nos abrigamos. Agarramos linternas y subimos al auto de Jason. El trayecto hacia la fábrica era corto. Apenas unos 20 minutos, pero conforme avanzábamos por la carretera oscura y sinuosa, el ambiente dentro del coche comenzó a cambiar. Las risas disminuyeron y el silencio se hizo más profundo, como si todos estuviéramos empezando a reconsiderar nuestra decisión. Cuando llegamos, el lugar era aún más imponente de lo que recordaba. La fábrica se alzaba en medio de la oscuridad, con su estructura metálica oxidada y sus ventanas rotas como ojos vacíos que nos observaban, rotas como ojos vacíos que nos observaban. Las luces del coche apenas iluminaban el exterior, y un aire frío nos golpeó en cuanto bajamos. Jason fue el primero en avanzar, seguido por los demás. Yo me quedé un momento en la puerta del auto, observando la enorme estructura frente a nosotros. Algo no se sentía bien, pero no quise decir nada. No quería parecer un cobarde. Nos acercamos a la entrada principal, que estaba parcialmente derrumbada, y con un empujón, Jason abrió la puerta con un chirrido que resonó en la noche. Entramos uno por uno, linternas en mano. ¿Este lugar da miedo? Dijo Emily, intentando romper el silencio con una sonrisa nerviosa. ¿Es lo que querías, no? Respondió Derek, dándole un empujón ligero. Nos adentramos más en la fábrica, explorando las diferentes habitaciones. No había mucho que ver, solo escombros, algunas máquinas abandonadas y paredes cubiertas de grafitis. A medida que avanzábamos, el eco de nuestros pasos reverberaba en las paredes, amplificando cada sonido. Después de un rato, llegamos a una especie de sala de control. Había grandes ventanales que daban al resto de la fábrica, y tableros con botones y palancas cubiertos de polvo. Jason, siempre curioso, empezó a juguetear con los controles, aunque claramente nada funcionaba. Este lugar debe haber estado increíble en su época, comentó, mientras movía una palanca de un lado a otro. De repente, un ruido seco nos hizo voltear a todos. Parecía provenir de algún lugar más adelante, como si algo se hubiera caído. Todos nos quedamos quietos, intentando escuchar. El sonido se repitió, esta vez más fuerte, como si algo estuviera moviéndose en el piso inferior. Miré a mis amigos y vi en sus rostros lo que yo mismo estaba sintiendo. Inquietud, probablemente sea un animal, dijo Jason, aunque su voz sonaba menos segura que antes. O podría ser alguien más, añadió Sara. No somos los únicos que sabemos de este lugar. La idea de que hubiera otras personas ahí dentro no me tranquilizó en absoluto. De hecho, me hizo sentir aún más nervioso. En un lugar como ese, las posibilidades de encontrarse con alguien con malas intenciones eran bastante altas. Deberíamos irnos, sugerí, tratando de mantener la calma. Pero antes de que alguien pudiera responder, el ruido se intensificó. Era un golpeteo rítmico, como si algo o alguien estuviera caminando por las escaleras metálicas que conducían al piso inferior. Todos miramos hacia la puerta de la sala de control, esperando ver algo aparecer. Pero no había nada. Creo que Miguel tiene razón, dijo Emily, claramente asustada. Vámonos de aquí, Jason, aunque reacio a admitirlo, finalmente asintió. Todos estábamos tensos, listos para salir lo más rápido posible. Pero justo cuando nos dirigíamos a la puerta, la luz de la linterna de Derek apuntó hacia el ventanal que daba al resto de la fábrica. Lo que vimos nos dejó congelados. Allí, en el piso inferior había una figura. Estaba de pie, inmóvil. Y aunque la luz no era suficiente para distinguir detalles, era inconfundible que se trataba de alguien. O algo. Estaba demasiado lejos como para que pudiéramos verlo con claridad. Pero la mera presencia de esa figura en medio de la oscuridad nos llenó de terror. ¿Qué es eso? Susurró Sara retrocediendo un paso. No lo sé, respondió Jason en voz baja. Pero no pienso quedarme para averiguarlo. Derek apagó la linterna de inmediato y nos quedamos en la penumbra. Podíamos escuchar nuestras respiraciones, tensas y rápidas, mientras decidíamos qué hacer. La figura no se movía, pero sabíamos que no podíamos quedarnos allí mucho más tiempo. De repente, se escuchó un ruido más fuerte, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por el suelo, y la figura empezó a caminar lentamente en nuestra dirección. Nadie dijo una palabra. Simplemente corrimos. La fábrica, que antes parecía vacía y silenciosa, ahora resonaba con cada uno de nuestros pasos, como si el edificio mismo se estuviera despertando. Cuando finalmente alcanzamos la puerta de entrada, Jason fue el primero en abrirla de golpe. El aire frío de la noche nos golpeó en la cara. Pero era un alivio comparado con el ambiente sofocante del interior de la fábrica. Salimos corriendo hacia el coche, y sin mirar atrás nos subimos y cerramos las puertas de un tirón. Jason encendió el motor, y salimos de allí a toda velocidad. Nadie habló durante el trayecto de vuelta a casa. Todos estábamos en estado de shock, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No sabía cómo explicarlo, ni siquiera estaba seguro de lo que habíamos visto. Pero había algo en esa figura, en su manera de moverse, que me seguía inquietando. Finalmente llegamos a la casa de Jason. Bajamos del coche en silencio, y mientras nos despedíamos, supe que ninguno de nosotros quería hablar de lo que había pasado. Simplemente nos fuimos a nuestras casas, con la esperanza de que, con el tiempo, aquello que habíamos visto se desvaneciera de nuestras mentes. Pero no fue así. Durante las semanas siguientes, todos empezamos a experimentar cosas extrañas. Jason dijo que a veces, al despertar en mitad de la noche, sentía como si alguien lo estuviera observando desde la esquina de su habitación. Emily comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que veía la figura que habíamos encontrado en la fábrica, siempre de pie, siempre inmóvil. Yo mismo empecé a escuchar ruidos en mi casa, especialmente por las noches, como si algo estuviera caminando lentamente por los pasillos. Intentamos no hablar de ello, pero el miedo se hizo imposible de ignorar. Sabíamos que habíamos traído algo con nosotros desde esa fábrica, algo que no debía haber sido perturbado. La noche de Halloween de 2009 fue la última vez que nos reunimos. Si estás disfrutando estas historias, dale like. Continuamos. Mi nombre es Daniel González, y aunque no soy de los que suelen creer en historias de terror, lo que viví hace unos años junto a mi hermana cambió por completo mi forma de pensar. Nunca imaginé que una fiesta de Halloween, algo que parecía tan normal, se convertiría en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Era el año 2014, en una pequeña ciudad del estado de Ohio. Mi hermana Lucía y yo habíamos sido invitados a una fiesta de Halloween organizada por unos amigos en una casa antigua, que llevaba años deshabitada. Lo que parecía una celebración común, terminó siendo una noche que jamás olvidaríamos. Lucía y yo no éramos particularmente cercanos a la mayoría de los organizadores de la fiesta, pero conocíamos a Laura, una amiga en común que nos había convencido de ir. Va a ser épico. Nos había dicho días antes, animándonos a ponernos disfraces y divertirnos un poco. Yo, sin muchas ganas de buscar un atuendo elaborado, simplemente me puse una camiseta negra y una máscara de calavera. Lucía, mucho más entusiasta, decidió ir de bruja, con un sombrero puntiagudo que parecía salido de un cuento. A medida que nos acercábamos, pude sentir una incomodidad creciente en el ambiente. Quizás era solo mi mente jugando trucos, pero algo en esa casa no me daba buena espina desde el principio. La fachada de la casa era imponente, con su madera envejecida y ventanas altas que parecían vigilarte desde lo alto. Las luces de la fiesta y la música alta hacían que todo pareciera un poco menos siniestro, pero esa sensación incómoda no se desvanecía. Lucía, sin embargo, estaba emocionada. El ambiente parecía animado, aunque la cantidad de gente que había superaba con creces lo que me esperaba. No éramos más de 30 personas, pero la casa no era tan grande como para sentirse cómoda con tanta gente adentro. La primera hora transcurrió sin incidentes. La idea era simple, explorar la casa y ver si podíamos encontrar algo sobrenatural. Lucía, siempre dispuesta a vivir una aventura, fue una de las primeras en aceptar. Vamos, Daniel, me dijo, tirando de mi brazo. No seas aburrido. ¿Qué podría pasar? No me hacía mucha gracia la idea, pero accedí, más que nada para no dejarla sola. Unos 15 de nosotros decidimos participar, mientras el resto seguía en la sala principal, bebiendo y riéndose. Nos dividimos en grupos y comenzamos a explorar las diferentes habitaciones del viejo caserón. La casa estaba llena de polvo, con muebles cubiertos de sábanas blancas y el piso de madera crujía bajo nuestros pies. Las paredes estaban llenas de fotos antiguas de personas que, por alguna razón, me resultaban inquietantes. No sabría explicar por qué, pero sus ojos parecían seguirte a dondequiera que fueras. Mi grupo consistía en Lucía, Laura y tres chicos más que apenas conocía. Decidimos explorar el segundo piso, que, según los rumores, era donde habían ocurrido cosas raras en el pasado. Mientras subíamos las escaleras, el ambiente se volvía más pesado, como si el aire se espesara. La música de abajo se escuchaba lejana, y las risas y conversaciones parecían diluirse en el eco de la casa. Llegamos a un pasillo largo y oscuro. Las lámparas colgantes apenas iluminaban el camino, y las sombras de los muebles cubiertos se proyectaban en las paredes, dándole al lugar una sensación de abandono absoluto. Laura, siempre la más atrevida, nos animó a seguir adelante, aunque yo comenzaba a sentir que esto ya no era tan divertido. Lucía, sin embargo, parecía estar disfrutando cada momento. Abrimos una puerta que daba a lo que parecía ser una habitación de invitados. La cama estaba cubierta por una colcha polvorienta, y las cortinas, raídas por el tiempo, apenas dejaban entrar la luz de la luna que se colaba a través de las ventanas. Mientras explorábamos la habitación, algo llamó la atención de Laura. Un pequeño armario en la esquina. ¿Se atreven a abrirlo? Preguntó, con una sonrisa de desafío. Nadie respondió al principio, pero uno de los chicos, al que apenas conocía, decidió acercarse y girar el pomo. Cuando la puerta del armario se abrió, el chirrido fue tan fuerte que me hizo estremecer. Dentro no había nada, solo unas pocas perchas vacías. Sin embargo, mientras lo mirábamos, todos sentimos algo al mismo tiempo. Miré a Lucía, y por primera vez en la noche, vi en su rostro la misma incomodidad que sentía yo. Decidimos que era mejor dejar la habitación y seguir explorando el resto de la casa. Nos detuvimos, y por un momento, nadie se movió. Laura, con la linterna de su teléfono, iluminó el final del pasillo, pero no vimos nada. Debe ser alguno de los otros grupos, dijo uno de los chicos, tratando de sonar seguro. Continuamos avanzando, aunque ahora más lentamente. El pasillo nos llevó a una pequeña sala de estar, con una chimenea al fondo, y varios sillones viejos que daban la impresión de que nadie los había usado en años. Nos sentamos un momento para tratar de relajarnos, pero esa sensación de incomodidad persistía. De repente, escuchamos pasos. Al principio eran suaves, casi imperceptibles, pero luego se volvieron más claros, como si alguien estuviera caminando justo sobre nosotros. Nos quedamos quietos, escuchando. Los pasos se detuvieron por un momento, y luego, de golpe, el sonido de una puerta cerrándose con fuerza hizo eco en toda la casa. Nos levantamos de un salto, sin saber qué hacer. Debe haber sido el viento, dijo Laura, aunque su voz ya no sonaba tan confiada. No estaba convencido, pero decidimos volver con el resto del grupo. Mientras bajábamos las escaleras, notamos que la música se había detenido. Las luces seguían encendidas, pero todo estaba mucho más silencioso que antes. Cuando llegamos a la sala principal, nos dimos cuenta de que la mayoría de las personas que habíamos dejado allí ya no estaban. ¿Dónde están todos? Preguntó Lucía, mirando a su alrededor. Siga señales de los otros invitados. La puerta principal estaba cerrada, y las pocas personas que quedaban parecían igual de desconcertadas que nosotros. Nadie sabía dónde habían ido los demás, y lo peor de todo es que ninguno los había visto salir. Laura, siempre tratando de mantener la calma, sugirió que tal vez habían ido a explorar el jardín o alguna parte de la casa que no habíamos visto. Pero algo no cuadraba. No habíamos escuchado ningún ruido que indicara que tantas personas se habían movido juntas. Además, la casa no tenía más de dos salidas, y estábamos seguros de que nadie había usado ninguna de ellas. A medida que los minutos pasaban, la sensación de incomodidad se volvía más intensa. Lucía y yo intercambiamos miradas nerviosas, como si ambos supiéramos que algo andaba mal, aunque ninguno quería admitirlo en voz alta. Intenté llamar a algunos de los invitados que conocía, pero no recibí respuesta. Las señales de los teléfonos eran intermitentes, como si el lugar estuviera bloqueando las comunicaciones. Finalmente decidimos que lo mejor era salir de la casa. Un par de personas más se nos unieron, y nos dirigimos hacia la puerta principal. Pero cuando Jason, uno de los chicos que quedaba con nosotros, intentó abrirla. Descubrió que la puerta estaba atorada, no cerrada con llave, sino como si algo la estuviera bloqueando desde el otro lado. Esto no tiene sentido, dijo Jason, empujando la puerta con más fuerza, pero sin éxito. Laura fue la siguiente en intentarlo, pero el resultado fue el mismo. Todos empezamos a sentir pánico. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí mismo que debía haber una explicación lógica para todo esto, pero cada vez se hacía más difícil creerlo. Tal vez hay una salida trasera, dijo Lucía, su voz temblando un poco. Nos dirigimos hacia la parte trasera de la casa, buscando una salida alternativa. Mientras caminábamos, noté que el ambiente se volvía más pesado, y aunque nadie lo mencionó, estaba claro que todos sentíamos lo mismo. Cuando llegamos a la puerta de la cocina, Jason intentó abrirla, pero estaba igual de bloqueada que la principal. Fue en ese momento cuando escuchamos algo que hizo que el miedo se convirtiera en puro terror. Desde el piso superior, el mismo que habíamos explorado hacía unos minutos, comenzaron a escucharse pasos. Pero esta vez no eran suaves, sino rápidos, como si alguien estuviera corriendo de un lado a otro, sin detenerse. Nos quedamos paralizados por un momento, escuchando esos pasos que parecían acelerarse con cada segundo que pasaba. Nadie se atrevía a moverse o decir algo. El sonido era demasiado claro, demasiado real. Y lo peor de todo es que sabíamos que en ese piso no debería haber nadie. Habíamos revisado casi cada rincón, y cuando bajamos, no había señales de más personas allá arriba. Esto ya no es normal. Su rol aura, su rostro pálido. Jason, el más grande del grupo, intentó mostrarse tranquilo, pero era evidente que también estaba asustado. De pronto, los pasos se detuvieron abruptamente, y el silencio que le siguió fue aún más perturbador. Durante esos pocos segundos en los que todo quedó en calma, sentí un sudor frío recorriendo mi espalda. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Lucía en voz baja, claramente nerviosa. Nadie tenía una respuesta. Estábamos atrapados en una casa antigua, sin señal en los teléfonos, con puertas que no se abrían y sonidos inexplicables que venían de la planta superior. Era como estar en medio de una pesadilla. Pero lo estábamos viviendo de verdad. Tenemos que salir de aquí como sea, dije, tratando de pensar en algo. ¿Y si rompemos una ventana? Sugirió uno de los chicos. No me pareció una mala idea. Y todos nos movimos hacia la ventana más cercana en la cocina. Jason agarró una silla y la golpeó contra el vidrio. Pero el golpe fue mucho más fuerte de lo que esperábamos. Y en lugar de romperse, la ventana simplemente vibró. Probó de nuevo, con más fuerza esta vez. Pero el vidrio no cedió ni un poco. ¿Qué demonios? Dijo Jason, visiblemente frustrado. Laura intentó buscar algo en su teléfono, pero sin señal y con las pocas barras de batería que le quedaban. Era inútil. Mientras discutíamos qué hacer, escuchamos otro ruido. Esta vez no eran pasos, sino un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído en el piso superior. ¿Lo escucharon? Preguntó Lucía agarrándose el brazo. Nadie necesitó responder. Todos estábamos lo suficientemente asustados como para entender que algo no iba bien. Decidimos, aunque no fue una decisión fácil, que alguien tenía que ir a ver qué estaba pasando arriba. Era obvio que quedarnos en el mismo lugar no nos llevaría a ninguna parte. Jason, quien hasta ese momento había intentado mantener la calma, fue el primero en ofrecerse. Voy yo, dijo, aunque noté un ligero temblor en su voz. Si no bajo en cinco minutos, vayan a buscarme. No. Vamos todos, dijo Lucía de repente. No es buena idea separarnos. Al final decidimos que subiríamos juntos, despacio y con cuidado, para ver si podíamos descubrir qué estaba provocando esos ruidos. Laura iba al frente con la linterna de su teléfono, y Jason detrás de ella, sosteniendo la silla como si fuera una especie de arma improvisada. Yo me quedé al final, con Lucía justo delante de mí, mientras ascendíamos por las crujientes escaleras que parecían resonar con cada paso que dábamos. El pasillo al que llegamos estaba en completo silencio, aunque aún sentíamos esa sensación opresiva en el aire, como si algo invisible nos estuviera observando. Las puertas de las habitaciones que habíamos revisado antes estaban entreabiertas, y no había señales de que alguien más hubiera pasado por ahí. Nos detuvimos frente a la misma habitación donde habíamos escuchado los pasos por última vez. Voy a abrir, dijo Laura, tomando una bocanada de aire antes de empujar la puerta. La habitación estaba tal y como la habíamos dejado antes, vacía, con los muebles cubiertos por sábanas polvorientas y las ventanas cerradas. Sin embargo, había algo que no habíamos notado antes. En el suelo, junto a la chimenea apagada, había algo que brillaba bajo la luz de la linterna de Laura. Nos acercamos lentamente, y cuando estuvimos lo suficientemente cerca, pude ver lo que era, una vieja llave de metal, de esas que parecen sacadas de una película antigua. Lucía la recogió con cuidado, mirándola con curiosidad. ¿Qué es esto? Preguntó. Parece una llave. ¿Pero de qué? Respondió Laura. Nadie tenía una respuesta clara. Miramos a nuestro alrededor, pero no parecía haber ningún lugar en esa habitación donde esa llave pudiera encajar. Mientras discutíamos sobre qué hacer, escuchamos otro sonido, esta vez mucho más cerca. Provenía del final del pasillo, del fondo oscuro donde no habíamos explorado aún. Nos miramos entre todos, sabiendo que teníamos que seguir adelante. No tenía sentido volver atrás sin entender qué estaba pasando. Con la llave en mano, Lucía decidió que seríamos nosotros quienes seguiríamos explorando. Ya hemos llegado hasta aquí, dijo con un tono de determinación que no esperaba. No podemos detenernos ahora. Nos dirigimos al fondo del pasillo, que terminaba en una puerta vieja, apenas visible bajo la penumbra. La puerta estaba cerrada con llave, y cuando Lucía intentó girar el pomo, notamos que no se movía. Todos miramos la llave que ella aún sostenía. Con un leve temblor en sus manos, Lucía introdujo la llave en la cerradura y la giró. Con un crujido que hizo eco por el pasillo, la puerta se abrió lentamente, revelando una pequeña habitación oscura. Entramos con cautela, iluminando el lugar con la linterna de Laura. Lo que vimos allí nos dejó sin palabras. La habitación era más pequeña de lo que habíamos imaginado, pero lo que contenía era aterrador. En el centro había una mesa cubierta de polvo, y sobre ella, una serie de objetos inusuales, una muñeca antigua, un par de zapatos de niña, y lo más inquietante, un viejo álbum de fotos. Las páginas estaban amarillentas y desgastadas, y al abrirlo, la primera imagen que vi fue de una niña pequeña, sonriendo, con una mirada que me hizo sentir un escalofrío. Laura dio un paso atrás, apretando la linterna contra su pecho. ¿Qué es esto? murmuró, como si temiera la respuesta. La habitación estaba impregnada de un olor a humedad y abandono. No había ventanas. Lo que hacía que el aire se sintiera pesado y opresivo. Mientras ojeábamos las páginas del álbum, comenzaron a aparecer más fotografías. Cada una mostraba a la misma niña en diferentes momentos de su vida. Sin embargo, algo era extraño. En cada foto, la niña parecía estar en la misma habitación en la que nos encontrábamos, y siempre había una figura difusa detrás de ella. En algunas imágenes parecía que la figura sonreía. En otras, su rostro estaba oscurecido, como si la cámara no pudiera capturar su esencia. Esto es perturbador, dijo Jason, su voz temblando. Deberíamos salir de aquí. Pero antes de que pudiera dar la vuelta, el aire se volvió más frío, y un susurro apenas audible recorrió la habitación. No se podía entender lo que decía, pero el tono era suplicante. Lucía se acercó a la muñeca, como atraída por un imán. No toques eso, le advertí, pero ella ya la había recogido. La muñeca era de porcelana. Su rostro pálido y sus ojos azules parecían seguirnos. Tal vez sea solo una muñeca antigua, dijo ella, intentando restarle importancia. ¿Qué puede hacer? Apenas terminó de hablar cuando la luz de la linterna parpadeó, y luego se apagó, sumiendo la habitación en una oscuridad total. El pánico se apoderó de nosotros y comenzamos a gritar, moviéndonos a ciegas, buscando algún tipo de salida. Sentí la muñeca caer de las manos de Lucía, y en el eco de su impacto contra el suelo, escuché un crujido, como si algo estuviera acercándose. Laura, grité intentando encontrar su mano, pero en medio de la confusión, ella se desvaneció entre la oscuridad. Estoy aquí, respondió su voz, pero sonaba lejana, como si estuviera en otra parte de la casa. El aire se tornó denso, casi palpable, y el susurro volvió, esta vez más claro, resonando a nuestro alrededor. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma. La oscuridad era opresiva, y la sensación de ser observados se intensificó. En la esquina de la habitación, la figura difusa de la que habíamos visto en las fotografías, estaba allí, más clara que nunca. Era una mujer con un vestido blanco que parecía fluir a su alrededor, su rostro oculto en las sombras, pero sus ojos, sus ojos eran completamente visibles, y parecían mirarme con desesperación. ¿Qué quieren? Grité, aunque no sabía si me estaba dirigiendo a ella o al grupo. La figura no se movió, pero el susurro se convirtió en un grito sordo que resonó en mi cabeza. De repente, la linterna se apagó de nuevo, y el silencio se hizo ensordecedor. Entonces, en un acto de desesperación, recordé la llave. Esto no está bien, exclamó Jason rompiendo el silencio. Salgan de aquí. Con un empujón, Lucía logró abrir la puerta y nos precipitamos hacia el pasillo, tropezando entre nosotros mientras corríamos hacia la salida. La figura parecía seguirnos, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Las escaleras eran un laberinto, y el miedo nos empujó a continuar. Escaleras abajo, hasta que finalmente, con un último esfuerzo, cruzamos la puerta de entrada de la casa. Cuando finalmente estuvimos afuera, el aire frío de la noche nos golpeó, y caímos al suelo, jadeando y tratando de recuperar el aliento. Miré hacia atrás, pero la casa permanecía en silencio, como si nada hubiera ocurrido. ¿Qué fue eso? Preguntó Laura, visiblemente afectada, mientras trataba de calmar su respiración. No lo sé, pero nunca más volveremos aquí, respondí sintiendo que el peso de la experiencia aún no me había abandonado. Al final, esa noche de Halloween se convirtió en una anécdota que contar. Una experiencia que nos marcó a todos de alguna manera. Aunque pasaron los años y logramos superar el miedo, cada vez que se acercaba el 31 de octubre, una sensación de inquietud regresaba a mí. Nunca volvimos a hablar de lo sucedido en aquella casa. Y con el tiempo, esas imágenes y susurros se convirtieron en un eco distante en nuestras mentes. Pero cada Halloween, una parte de mí seguía alerta, recordando aquella figura en la oscuridad. Y el secreto que ocultaba, a veces me preguntaba si realmente había sido solo una broma de Halloween, o si había algo más profundo en la historia de aquella casa. Lo que sabía con certeza era que algunas puertas, una vez abiertas, jamás deberían volver a cerrarse.